Hoy quitan toda la publicidad de candidatos, han dado un plazo hasta el mediodía para que ellos mismos sean quienes lo retiren. Alex Cáceres, buenos días. Este es un informe especial. Muchas gracias a Carolina. Compañeras, un gusto saludarles esta mañana. Rapidito le avisamos a los candidatos, a los candidatos, alcaldes, diputados de diferentes partidos políticos porque las autoridades de la Corporación Municipal del Distrito Central han emitido una ordenanza. Han emitido una ordenanza para todos los candidatos como ellos, así como las personas que usted observa, Don Luis Sosa y Sobeida Andino del Partido Liberal que tienen estas vallas cerca del sector de Plaza Miraflores, hasta el mediodía tienen plazo para que las quiten porque inicia la operación Una Ciudada Limpia por parte de las autoridades de la Corporación Municipal del Distrito Central y han dado plazo hasta el mediodía. Si al mediodía estos candidatos no retiran estas vallas, automáticamente van a la basura porque ni siquiera se las estarán devolviendo, sino van a ser destruidas por parte de las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Estaremos pendientes porque esta operación se va a extender en toda la ciudad capital para retirar la publicidad de los políticos para que sea una ciudad limpia, una ciudad sin nada de imágenes visuales de políticos en los diferentes postes y al igual de lugares que se obstruye la visibilidad de algunas señales de tránsito. Estaremos pendientes a esta hora junto a Alan Velázquez. Yo regreso con ustedes. Muchas gracias Alex, así que hasta el mediodía tienen los políticos para retirar.